... Queridos amigos del Ático, el príncipe heredero Federico de Dinamarca acaba de cumplir 50 años y cada vez se va pareciendo más físicamente a su padre en el rostro. La edad le está acercando a su difunto padre, el duque de Montpessat y príncipe consorte muy a su pesar. Y justo una semana después de la boda real sin reyes de Meghan y Harry en Windsor, en Londres, a excepción de la familia real británica, lógicamente para acompañar al príncipe Harry y a su esposa, esta vez sí que podemos ver concentrados a casi toda la realeza europea, menos precisamente a los británicos. Con eso de no ser continentales, pues los Windsor brillan por su ausencia en muchos eventos de este estilo. Me imagino que no será esa la razón, lógicamente, pero se me acaba de ocurrir. La cosa es que la reina Leticia repetía con su abriguito rosa y base para el día de las Fuerzas Armadas 2018 en Logroño y le ha dado la espalda, junto con el rey Felipe, lógicamente, a este punto de encuentro con los de su clase, la real clase de la creme europea. ¿Por qué les coincidía el evento? ¡Qué pena tan grande! Marie Chantal Miller sí que asistió y se colocaba a sus mejores galas, un modelón regio muy apto para la ocasión. Y lucía una brevísima tiara, un complemento del cabello dorado que no sabemos muy bien exactamente qué es. Pero sí su hija lleva una tiara y también su cuñada, la esposa de Filipos de Grecia, que acudieron para acompañar al príncipe heredero como invitados en Dinamarca, en Copenhague, en el Palacio de Cristambor, y que cumplía, como digo, 50 años, medio siglo. Un heredero al que muchos quieren ver ya en el trono porque otros tantos también susurran a voces es que la soberana viuda, la reina Margarita, viuda desde hace unos meses, está pensando en abdicar. Nada hay de cierto en eso y tendremos que esperar hasta que Margarita, muy amada por su pueblo en general, y con un sobresaliente encabezando la marca país de la que se sienten los daneses muy orgullosos, decida pasar el relevo a su primogénito, como ya hicieran en su día la reina Beatriz de Países Bajos, Alberto de Bélgica y Juan Carlos I de España. De momento, queridos amigos, Federico luce una imagen nueva con su perilla o barba, o barba perilla, que le da un aire más acorde con su edad, ya que su semblante siempre pareció un tanto así como aniñado, dulce, más que el de su hermano Joaquín, idéntico a su madre, la reina por otra parte. Los belgas Alberto y Matilde, los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo y Máxima de Holanda, Victoria y Daniel de Suecia y los noruegos Jacón y Metemarit son los resplandecientes royals que han sido invitados a la cena de gala ofrecida por su majestad la reina Margarita en honor al heredero y cuyos fastos han tenido lugar a lo largo de toda la semana. Y no, el encuentro incandescente o ártico, según se mire, de las dos royals enfrentadas Doña Leticia y Marie Chantal Miller por el suceso lamentable de Palma del 3 de abril, no se ha producido por un golpe de agenda, queridos amigos. Cachis, al final se les va a pasar y a nosotros también se nos va a olvidar, o quizá no. Bueno, ya veremos. ¡Suscríbete al canal! El encuentro incandescente o ártico, según se mire, de las dos royals enfrentadas Doña Leticia y Marie Chantal Miller por el suceso lamentable de Palma del 3 de abril, no se ha producido por un golpe de agenda, queridos amigos. Cachis, al final se les va a pasar y a nosotros también se nos va a olvidar, o quizá no. Bueno, ya veremos. A los británicos, con eso de no ser continentales, pues los Windsor brillan por su ausencia en muchos eventos de este estilo. Me imagino que no será esa la razón, lógicamente, pero se me acaba de ocurrir. La cosa es que la reina Leticia repetía con su abriguito rosa y base para el día de las Fuerzas Armadas 2018 en Logroño y le ha dado la espalda, junto con el rey Felipe, lógicamente, a este punto de encuentro con los de su clase, la real clase de la creme europea. ¿Por qué les coincidía el evento? ¡Qué pena tan grande! Marie Chantal Miller sí que asistió y se colocaba a sus mejores galas, un modelón regio muy apto para la ocasión. Y lucía una brevísima tiara, un complemento del cabello dorado que no sabemos muy bien exactamente qué es. Pero sí su hija lleva una tiara y también su cuñada, la esposa de Filipos de Grecia, que acudieron para acompañar al príncipe heredero como invitados en Dinamarca, en Copenhague, en el Palacio de Cristambor, y que cumplía, como digo, 50 años, medio siglo. Un heredero al que muchos quieren ver ya en el trono porque otros tantos también susurran a voces es que la soberana viuda, la reina Margarita, viuda desde hace unos meses, está pensando en abdicar. Nada hay de cierto en eso y tendremos que esperar hasta que Margarita, muy amada por su pueblo en general, y con un sobresaliente encabezando la marca país de la que se sienten los daneses muy orgullosos, decida pasar el relevo a su primogénito, como ya hicieran en su día la reina Beatriz de Países Bajos, Alberto de Bélgica y Juan Carlos I de España. De momento, queridos amigos, Federico luce una imagen nueva con su perilla o barba, o barba perilla, que le da un aire más acorde con su edad, ya que su semblante siempre pareció un tanto así como aniñado o dulce, más que el de su hermano Joaquín, idéntico a su madre, la reina por otra parte. Los belgas Alberto y Matilde, los grandes duques de Luxemburgo, Guillermo y Máxima de Holanda, Victoria y Daniel de Suecia, y los noruegos Jacón y Metemarit son los resplandecientes royals que han sido invitados a la cena de gala ofrecida por su majestad la reina Margarita en honor al heredero. Queridos amigos del Ático, el príncipe heredero Federico de Dinamarca acaba de cumplir 50 años y cada vez se va apareciendo más físicamente a su padre en el rostro. La edad le está acercando a su difunto padre, el duque de Montpessat y príncipe consorte muy a su pesar. Y justo una semana después de la boda real sin reyes de Meghan y Harry en Windsor, en Londres, a excepción de la familia real británica, lógicamente para acompañar al príncipe Harry y a su esposa, esta vez sí que podemos ver concentrados a casi toda la realeza europea menos precisa.